¡Aplausos! O Pablo Fecero O la voz de Armando Berrico Están en una grabación prácticamente desconocida Y por el mundo libero con mi carla Entonces voy a ofrecer ahora a ustedes A título de despedida y agradeciendo infinitamente Los aplausos que me han invitado Así que para ustedes entonces Vamos, vamos, Saíma Viejo De Fernando Estelli y de Uteino Velázquez Y que me preguntan a la señora por no hacerle el gocecito En este documento Muy amable La vida es triste A la vida De este cante Con los recuerdos De un corazón amante Avanzo lengua Saltar alto con mi carlo Y me parece Sé que estoy siempre en el barro Es que me falta ¿A quién me llama mamá? Mientras saltaba mis aino percherón Mi felicidad Mi felicidad Todavía me juntará del dolor Franco, Franco, pienso pena Recordando mi pasado Pensando que fue tan buena Y el destino tan malvado Vamos, vamos, soy lo viejo Ya estamos todos iguales Nos hemos ido tan lejos con 50 carnavales Vamos, vamos, soy lo viejo Ya es hora de descansar Recuerdos frífes se aborban cada año Pensando en ella que hoy cumplía sus años Y me esperaba sonriente y buena moza Volvía siendo hoy linda mañagosa Hoy ya no tengo quien me trepa en un mar Y quien me hace soltar el pecherón Solo que mi perro es chocolate Entre la ruina de miedo con la luz Franco, 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 pienso pena Por tanto mi pasado Pensando que fue tan buena Y el destino tan malvado Vamos, vamos, soy lo viejo Ya estamos todos iguales Nos hemos ido tan lejos con 50 carnavales Vamos, vamos, soy lo viejo Ya estamos todos iguales con 50 carnavales Ya estamos iguales con 50 carnavales Ya estamos iguales con 50 carnavales Gracias Apera Gracias Apera